Ya las medimos, ya dijimos que miden casi un metro cada pantorrilla. Y bueno, independientemente del peso, estuvimos viendo qué hay ahí adentro, Fabián. Qué hay ahí adentro, con un transductor, con un ecografo. Vimos que además de tener un poco de músculo, de estar del hueso, perfecto, hay muchísima grasa y agua, doctor. Hay muchos espacios donde apareció el agua que yo no sabía que era tan importante el líquido en las piernas. ¿Cuál es el valor de lo que vamos a ver, drenaje de la infancia? El valor de lo que vamos a ver, drenaje del linfático es un tratamiento que en estos casos hay que hacerlo de forma casi crónica, porque es un problema crónico. El valor que tiene es estimular lo que sus vasos no pueden hacer, o sea, se queda estancado. Imaginá un tubo plástico, un tubo de goma, un tubo flexible, que si uno no lo empuja de alguna manera, el agua se queda estancada. O sea, no hay forma que avance, es una manguera que no tiene fuerza como para avanzar. Tanto sus venas como lo vas a... El lunes lo hicimos, ¿te acordás? Y te dije, pasó a unos que iba a perder dos kilos, que es líquido, fundamentalmente. Por eso el doctor a veces dice, ojo, que esto puede ser líquido. Esto, textualmente, lo que perdió ese día, él era agua. ¿Y esto que vamos a ver, cada cuánto tiempo tendría que hacérselo? ¿Todos los días? No, dos o tres veces por semana. Dos o tres veces por semana, o sea, que no es poco. No es poco, a ver, dale. Pablo, ¿vos te venís haciendo drenaje linfático? Yo la última vez que me hice fue en noviembre. Primero había empezado con casi toda la semana, después cuatro y después dos días por semana. Sigue el drenaje, la liviana, las piernas son un montón. Ajá. Me hace orinar, que se hace. Mucho, muchos pisas, es. Mucho más de lo que he escuchado. Y la verdad es que como que siento cada vez las piernas más livianas. Cuando vimos las imágenes con la doctora Krosta de la ecografía, había unas, muchas, con muchas pelotas de grasa, ¿sí? Y que entre cada pelota de grasa había como un espacio, eso era agua, nos explicó que era linfa. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con todo este drenaje es tratar de eliminar eso, o sea, que vas a hacer bastante pis. Porque, bueno, esos son puntos que a vos te juegan en contra en el momento del pesaje. Está lleno de agua. Vamos a tratar de hacer varias veces por semana el drenaje linfático, ¿sí? Retomarlo un poco como la rutina que vos tenías antes. Yo necesito que también consultemos con un especialista que son podólogos. O sea, el no llegar a cortarte las uñas y vos, por el tamaño de tu cuerpo, tampoco llegas a higienizarte bien los pies. Entonces, hay infecciones, ¿entendés? Lo que se llama onicomicosis. A mí me gustaría que vos me muestres también cómo vos te las arreglás para higienizarte. No sé cómo lo haces, ¿entendés? Yo estoy allá en Córdoba, tenemos un duchador de mano, y yo lo que hago es tanto subir el pie al bidet, pongámosle, porque está cerca, y con el duchador voy lavando así. Lo que hay que hacer también en estas piernas es eso, es agarrar un cepillo con agua, con jabón, y empezar a sacar, porque esto que yo veo acá es tal vez tierra o restos de piel que ha quedado y que hay que sacarlo con un cepillo. Tenemos muchas cosas por delante, tenemos que ir por todos lados, ¿no? Por las infecciones, por las curaciones, y después porque en caso de que, ojalá que no, pero que vos quedes fuera del programa, por lo menos vos sepas cómo higienizarte solo, pero bien. Bueno, un montón de preguntas. Lo de la limpieza. Claro, porque, a ver, la gente que está mirando me dice, bueno, qué sucio, qué vago, cómo nos higieniza como corresponde. Solo no puedes, Fabián, porque no llega. Yo, por ejemplo, si yo te dijese, lo vamos a poner de espalda, y yo dijese, bueno, Pablo, rascate la pantorrilla porque te picó algo. No llega, ¿sí? Rascate acá la espalda porque tenés un insecto. Bueno, si cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esto de que estuviese sucio, si encontrársemos el cuerpo del sucio o la pantorrilla sucio, es porque no llega a limpiárselo. Si no tiene alguien, un enfermero, alguien que lo asista, y bueno, lo que está pasando es puntualmente con los pies, eso ocurre permanentemente. Cuando lo estuvimos viendo y explorando, encontramos problemas de higiene, pero bueno, es lógico. Entonces, yo lo voy a enseñar más adelante con un cepillo largo, porque también puede ser peligroso, porque vos te podés lastimar. Y si él se lastima, no se puede curar. Entendés, como el pie de diabético. Yo quiero plantear un tema con Alberto, porque lo hemos hablado. Yo sé que lo que voy a plantear es, corresponde que a Pablo le estemos, a mí me acusan de ser el rey de la excepcionalidad. Pero con el caso de Pablo, de esta cuestión del agua, puede que una semana no retenga el 1%, que no baje el 1%. Gabriel Fedele me hace así con la cabeza. Que otra semana baje 2% de su peso. ¿Cómo jugamos eso? Yo, si me preguntás desde el punto de vista clínico. Sí, desde el punto de vista clínico. Sí, desde el punto de vista clínico. Puede pasar que una semana no baje y otra semana baje muchísimo. Nosotros desde el punto de vista clínico no nos manejamos con el día a día o con el semana a semana. Nos manejamos con el promedio. Sabemos que si una persona de 4 semanas baja 3 o baja 2 y una empata y la otra sube, bueno, eso es el tratamiento. Por eso yo insistí. Acá es otra cosa. Exactamente. Una cosa sola, que es una cosa terapéutica y otra cosa lo que es... Pero en el caso puntual de Pablo, ¿puede por esta situación que no baje nada en una semana? Sea mucho más difícil. Sí, que de repente la semana siguiente baje muchísimo. Baje 4 kilos. Sí, sí. ¿Gaby? Sí, que nosotros, ellos no saben lo que pesan en la clínica, pero nosotros sí. Y han pasado días que él ha pesado en la clínica un determinado peso y acá está 2 kilos arriba o 1 kilo y medio arriba, días de no eliminación. Esto también le puede pasar un día de eliminación. Claro. O sea, si se puede quedar afuera por esta situación, la respuesta es sí. Por eso yo insistí con el drenaje linfático, Fabi. ¿Por qué? Porque no es un comodín, no es una ayuda que tiene él y que el otro no. No, 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 no. Por eso dije, reitero la palabra de excepcionalidad del caso. Me da miedo que él, por esta causa, quede fuera del programa. A mí también, bueno. Gracias.